Y continuamos con la exposición para terminar esta jornada y este primer congreso con la doctora Luz Amparo Macías, que es PhD. Ella nos va a presentar gestión de la sostenibilidad en vives. La doctora Luz Amparo es economista, doctora cumpleo en administración integrada de empresas, responsabilidad social, calidad y medio ambiente en la Universidad de Vigo, en España. Es especialista en gerencia de negocios internacionales y derechos de los negocios, con más de 20 años de experiencia laboral en la superintendencia de sociedades, participante en la elaboración de la guía colombiana de gobierno corporativo para sociedades cerradas y de familia. Actualmente es subdirectora administrativa de la superintendencia de sociedades. Bienvenida entonces, doctora Macías. Muy buenas tardes. Agradecer a los organizadores del congreso por la invitación a tan importante evento. He visto que ha sido todo un éxito. Y también agradecerles a ustedes y sobre todo felicitarlos por llegar hasta este momento del congreso. Porque no es fácil, lo sé, deben estar muy cansados. Pero les reitero mi agradecimiento y su interés por este tema de gestión de la sostenibilidad de alfines, precisamente porque para que se cumplan todos esos temas que ustedes vieron en el transcurso del día, tenemos que lograr que las sociedades, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, perduren. ¿Y para ustedes qué significa esto? Perdurar. ¿Qué entiende por perdurar? Que se mantengan en el tiempo, que sobrevivan a la primera generación, a la segunda generación, especialmente en empresas de familia que en su gran mayoría corresponden a las vivas. ¿Ustedes sabían que la mayor participación de sociedades en nuestro país son de pequeñas y medianas empresas? Sí, son una gran mayoría. Y si bien no son las que más generan los ingresos en nuestro país, sí tienen un papel muy importante en nuestra sociedad. ¿Por qué creen ustedes que son tan importantes las vivas? Exactamente, porque son generadoras de empleo, son las que más generan empleo, ¿sí? Por lo tanto, su impacto en la sociedad y en el dinamismo económico es bastante relevante. Por eso, a mí me parece que cuando una empresa pequeña y mediana empieza a enfocarse sobre la sociedad mediana, puede lograr perdurar, ¿sí? Entonces, ya vamos a dar inicio a nuestro último tema de este congreso, que es la gestión de la sostenibilidad. Y detengámonos un momento en analizar la imagen que se nos presenta y la frase que tenemos en esta presentación. ¿Qué nos dice? No veneramos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. ¿Qué hacemos cuando a nosotros nos prestan algo? Lo olvidamos, ¿verdad? Sí. Procuramos devolverlo en las mismas condiciones que nos fue prestado. Pero parece que aquí estamos haciendo algo mal. ¿Verdad? Ustedes, si escuchan las noticias o los comentarios, se han podido dar cuenta que tenemos problemas ambientales muy importantes en nuestro planeta, ¿no? ¿Han escuchado hablar del séptimo continente? ¿De la isla tóxica? ¿Sí? Es una isla de plásticos y desechos que está en el Océano Pacífico y que, según algunos, dicen que tiene la extensión de un país como España, otros dicen que es mucho más. Y estos desechos han sido generados en un 20% por los barcos que cruzan nuestros océanos y en un 80% por la superficie terrestre, por las áreas terrestres. Allí, entonces, encontramos envases plásticos con marcas como Nestlé, Alpina, marcas muy reconocidas, ¿verdad? ¿En dónde está quedando la responsabilidad social de esas grandes compañías? Entonces, no solamente sobre lo ambiental, estamos viendo en ese momento, que es uno de los problemas más importantes que afecta a nuestro planeta, sino también a los índices de pobreza a nivel mundial, ¿sí? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Ustedes recuerdan las noticias de la muerte de niños de la guajina? ¿Qué las ocasionó esas muertes? La falta de agua. El hambre. La desnutrición. ¿Sí? Entonces, esos problemas no son tan lindos de nosotros. De igual manera, se habla a nivel mundial de la inequidad, de las desigualdades. ¿Ustedes saben que para que Colombia salga de la pobreza, se necesitan 11 generaciones? ¿Que pasen 11 generaciones? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué cantidad de años son? ¿Sí? Está muy difícil. ¿Sí? Y precisamente frente a todos estos problemas, varios organismos internacionales, dentro de ellos la Organización de Naciones Unidas, que por cierto, Colombia es miembro, ¿sí? Y recuerdan también que fue emitida la OCB, ¿sí? Pues, los países que conforman esta organización se han comprometido a dar cumplimiento a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. ¿Sí? Entonces, debemos estar trabajando en medidas para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. ¿Y el papel de las empresas? ¿Será que sí tiene un papel importante las pymes en este sentido? Una empresa prospera en una sociedad que es próspera, ¿cierto? Y va a perdurar si hay planeta. Si no hay planeta, si no hay recursos, ¿qué nos va a pasar? No vamos a tener empresas, vamos a tener serios problemas para adquirir esos recursos vitales como el agua. Entonces, el llamado para estas empresas es que empecemos a visualizarnos en lo que significa, en lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, porque es garantía de perdurabilidad. Y ya entrando al concepto de lo que es desarrollo sostenible, habrán escuchado también desarrollo sustentable, que lo llaman así en algunos países, sustentabilidad, pues, vemos aquí la definición general que significa satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras generaciones. Lo que hablamos al principio, nos ha sido prestado lo que tenemos en esta tierra y no podemos ser tan irresponsables de acabarlo todo, de consumirnos y no dejar para las futuras generaciones estos recursos. Y la herramienta que gestiona este desarrollo sostenible es la responsabilidad social empresarial. La ISO 26.000 en la guía internacional de responsabilidad social que nos da un alineamiento para comenzar a implementarla, nos trae esta definición que les acabo de mencionar y hace una diferenciación entre lo que es desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. Desarrollo sostenible lo define de manera general. La responsabilidad social ya centra su atención en las organizaciones y en el impacto que su actividad puede tener tanto en la sociedad como en lo ambiental. Por eso yo digo que esta responsabilidad social es la herramienta de gestión de desarrollo sostenible. Les traigo una definición de la Organización Internacional del Trabajo en lo que es responsabilidad social y según esta organización es la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad. Aquí hay una particularidad. La ISO 26.000 no es una norma certificable, es una guía porque el tema de responsabilidad social es voluntaria. Pero ya vamos viendo que si las organizaciones no tienen en cuenta los temas de la sostenibilidad pues van a tener un alto riesgo de no permanecer. ¿Sí? En este sentido pues la OIT nos dice como les mencionaba que es voluntaria que debe estar integrada en la gestión de la empresa. En la exposición anterior nos hablaba precisamente de la importancia de tener dentro de los sistemas de gestión los asuntos de seguridad y salud. pero no solamente esos asuntos deben ir en ese sistema de gestión. También deben estar los asuntos de medio ambiente, todas las acciones que podamos emprender en la parte ambiental, ¿sí? Los aspectos de derechos humanos y ya otros temas que enseguida les voy a mencionar. es sistemática y no ocasional. Resulta que la responsabilidad social no puede ser un tema de moda, ¿sí? Porque se está hablando de esto y entonces vamos nosotros a entender acciones. Recuerden que no es filantropía, ¿sí? Porque muchos confunden la responsabilidad social con ir y dar donaciones, con ir a comunidades y llevar mercados, ¿sí? No, la responsabilidad va más allá de esa motivación filantrópica, filantrópica, sí es importante, pero esas acciones tienen que ver con el corte del negocio, ¿sí? Deben, deben ser vistas como algo que puede impactar por ejemplo a las comunidades pero que tenga que ver con su actividad empresarial y les puedo mencionar ejemplos como el de una pyme que tenía su actividad en una comunidad, ellos producían bienes y resulta que los trabajadores al salir, al terminar su jornada laboral se veían afectados por temas de seguridad, los atracaban, ¿sí? ¿Qué hizo esta pyme? empezó a evaluar el problema y convocó a la comunidad y realizó un proyecto de emprendimiento en esa comunidad, les capacitó, les orientó a formalizarse en una cooperativa y ellos vinieron a fabricar los elementos de seguridad y salud, los elementos de protección a esos trabajadores, con eso la empresa solucionó ese problema que tenían de seguida, ¿ve? entonces tiene que ver con lo que está alrededor de la organización, ¿sí? realizar el impacto de esas actividades en cada uno de estos ámbitos. nos dicen que no reemplaza el papel de las autoridades públicas, ni a la negociación colectiva, ni a las relaciones de trabajo, no, esto quiere decir que la empresa no tiene que salir a construir escuelas, ¿no? porque eso es ya responsabilidad de Estado, ¿sí? pero tiene que centrarse en lo que puede solucionar a partir de los impactos que está generando en la sociedad y en la parte ambiental. ¿Listo? ¿Cómo gestionamos entonces la responsabilidad social? A ustedes les deben quedar grabadas estas tres fases. Si ustedes salen con estas tres fases bien identificadas, ya pueden ir a sus organizaciones y empezar a implementar la responsabilidad social en las mismas. La primera de las fases es la línea base. ¿Y a qué me refiero con la línea base? Las pymes tienen por lo menos de cumplir con la ley, con la ley que les aplique en todos los aspectos, en materia de seguridad de salud y trabajo, en materia ambiental, en materia societaria. Aquí hay varios empresarios, ¿verdad? este año convocaron a junta de socios, levanta la mano, sí, listo, presentaron estados financieros, ¿sí? Hablaron de la destrucción de utilidades, les cuento que uno de los conflictos más importantes se ven a problemas familiares en las empresas, ¿sí? Y cuando vienen los problemas, salen los trapitos al sol. Y entonces, cuando nos damos cuenta que las empresas no convocan, que no ponen a disposición de los socios la información y empiezan a dar un cumplimiento, ¿sí? Eso les ocasiona multas. Entonces, por favor, tengamos en cuenta el cumplimiento de estos mínimos legales, ¿sí? Para que eso sea una línea de base para emprender nuestra implementación. También debemos revisar lo que estemos desarrollando en los ámbitos o en las siete materias de la responsabilidad social que ya la vamos a ver a continuación. Muchas empresas hacen acciones, adelantan acciones, pero no los hagan. Entonces, en esta etapa se identifican estas acciones y podemos ver que nos hace falta en cada uno de estos entornos generar planes de acción. Recuerden que hacen planes de acción para concretar las metas y una vez hechas estos planes de acción a partir de ese diagnóstico comenzamos la implementación de la responsabilidad social empresarial. Para esta implementación contamos con diversas guías, como la ISO 26000 guía internacional de la cual ya les he hablado. Esta no es una guía certificada, pero la SG21 sí es certificada, sí certifica los sistemas de responsabilidad social, es una norma europea, y según lo que he revisado son pocas las empresas colombianas que están con esta norma certificada, sobre todo empresas que están en el sector de la ingeniería, de hidrocarburos, la mayoría de empresas han aprendido acciones de responsabilidad social, se han basado en la ISO 26000. Hay otras guías como las del pacto global, que corresponden a 10 principios enfocados en derechos humanos, en práctica de anticorrupción, en acciones que contribuyen a reducir los impactos ambientales, y también están enfocadas estas medidas del pacto global, estas iniciativas a cumplimiento de los motivos de desarrollo sostenible. Para mí, la más completa es la ISO 27000, aquí pueden abordar en todos los aspectos acciones, es una guía de lo que pueden hacer en cada una de sus organizaciones. Luego de que hemos ya comenzado a trabajar en la implementación, lo que nos corresponde en una tercera fase, es comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Si nosotros no contamos qué hacemos, pues difícilmente nos van a reconocer como una empresa socialmente responsable, ¿sí? Y una empresa socialmente responsable es la que está comprometida con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, hay maneras de comunicar la responsabilidad social, y hay guías para hacerlo. Una de las más utilizadas son los reportes de sostenibilidad bajo la metodología GRID, en este momento ya estamos en GRID estándar, ¿sí? Esta guía nos muestra que debemos reportar, nos muestran los indicadores, y esta puede ser también certificada con la materialidad del global reporte inicial. inicial. Entonces, podemos hacerlo a través de esta metodología y debemos comunicarla a los grupos de interés. Para elaborar estos reportes de sostenibilidad, primero que todo, debemos hacer una consulta a los grupos de interés, ¿sí? para ver sus expectativas, ver sus necesidades, y cuando ya tengamos definida la materialidad, que no es otra cosa que los aspectos relevantes, los aspectos importantes para nuestros nuevos interés, iniciaremos con la elaboración de los reportes de sostenibilidad, porque en un reporte no necesariamente tienen que estar todos los aspectos que le piden sostenibilidad, sino los que sean de interés para nuestros grupos de interés, ¿sí? Por eso, es muy importante la consulta que hagamos a los mismos. Entremos entonces a los ámbitos o las siete materias de la responsabilidad social. Estas materias son, en primer lugar, prácticas de gobernanza de la empresa o lo que normalmente conocemos como gobierno corporativo. Quizás ustedes hayan escuchado sobre el término. Ya voy a hablar un poco más sobre ese aspecto. El segundo tema material son las prácticas laborales, de esto hemos hablado mucho en el día de hoy. El tercer aspecto son las prácticas de derechos humanos. El cuarto, prácticas justas de operación con proveedores y contratistas. El quinto aspecto son las prácticas ambientales. El sexto, asunto de consumidores. Y el séptimo, participación activa y desarrollo de la comunidad. Entremos al primer aspecto que es gobierno corporativo. Este aspecto es clave en las empresas. Se refiere a cómo estamos manejando las compañías. ¿Sí? Está enfocado a los órganos de administración, ¿sí? A las juntas directivas, especialmente en aquellas sociedades que tienen juntas directivas. no todas están obligadas por venir a tenerlas. ¿Sí? Pero especialmente en nuestro caso, estamos hablando de pymes y ya hemos dicho que la mayoría son empresas de familia. El tema del gobierno corporativo viene a ser muy relevante. ¿Y por qué? Porque según estudios que se han elaborado y que ustedes pueden encontrar en la guía colombiana y gobierno corporativo para sociedades cerradas y familias, la cuenta y contraria y contraria y hubo, la mayoría en un 51.6% las causas de las liquidaciones obligatorias se ha debido a malos manejos administrativos. En un 44.3% se evidencia la existencia de recursos humanos sin competencias. Es decir, se han contratado a la tía porque está sin trabajo o al primo, ¿sí? Porque no tienen más opciones, lo traigo a la empresa, no surten ningún proceso de selección y lo pongo a trabajar. Pues fíjense que el estudio robó que ese personal que no tiene las competencias ha sido una de las causas por las cuales las empresas se han ido a liquidación obligatoria. En un 37.4% de los casos la liquidación tuvo entre sus causas el impacto de los problemas familiares y este es un aspecto que ya trasciende mucho a las relaciones entre las familias. hermanos que se han dejado de hablar con los padres e hijos que ya ni se ven por estos temas remanemos en compañías. ¿Sí? Ay, perdón, me hace mucho. Tenemos otro aspecto que también trata el gobierno corporativo y es el paso generacional. ¿Ustedes saben cuántas de porcentaje de empresas sobreviven en un cambio generacional? Estamos entre el 2 y el 3%. ¿Por qué? Porque no se han preparado para ello. la superintendencia de sociedades recibe información presentada cada año por sociedades vigiladas. Imagínense, esto es para sociedades grandes y la mayoría, bueno, no es la mayoría, casi la mitad de estas empresas son empresas de familia, del 49%. 49%. Y de ese 49%, el 33.26% está en la primera generación, el 13.98% en la segunda generación, el 1.74% en la tercera generación y tan solo el 0.40% en la cuarta generación. si esto sucede en las grandes empresas, ¿qué podremos pensar en las pibes? ¿Será que esto está pasando? Ustedes que me encuentran en sus empresas, los que son empresarios aquí, o están en empresas de familia, ¿se han detenido a pensar en esto? No. Siempre se está inmerso en el día a día, en la relación, en que veamos, sí, pero en estos aspectos, los dueños de empresa no se han detenido a pensar. Y esto se vuelve aún más preocupante cuando vemos en esa misma información que nos reportan el resultado a la pregunta de si la empresa cuenta con un plan de sucesión y retiro del socio o accionista fundador de la empresa dentro de un proceso formal y documentado, es decir, dentro de un protocolo de familia, el 63.81% nos dice que no. Y son sociedades, si mal lo recuerdo, que ya tienen bastante antigüedad, más de 50 años, entonces estamos ante un riesgo importante de perdurabilidad de esas empresas. Les preguntaban si tenían consejo de familia un órgano equivalente que sea diferente a la junta directiva. ¿Por qué? Porque las funciones de este consejo de familia son diferentes. El 73.04% dijo que no. Las funciones realizadas por el consejo de familia un órgano equivalente se refieren a resolver los conflictos ocietarios en los que participan familiares. ¿Sí? En un 65.97% se dice que sí es una función. Tienen a los mejores términos. Hablamos en esos procesos de conciliación que si hubiéramos tenido gobierno corporativo, ¿sí? Que si hubiéramos implementado protocolos de familia, no estarían sentados allí. Entonces, fíjense en la importancia que tienen estos aspectos para la perturabilidad de las empresas. Prácticas laborales en el día de hoy hablaron bastante sobre el tema. Sí, no voy a ampliar mucho más de lo que ya han hablado hoy. Simplemente referirme a que se deben propiciar condiciones de trabajo decentes en relación a salarios, horas de trabajo, descansos semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la maternidad, conciliación de la vida familiar y laboral. Se centra mucho en la equidad de género. Las tasas de desempleo para mujeres son más altas que la de los hombres, superan el 50%. Cada de los hombres nos llega al 10%. Entonces, fijémonos cómo estamos gestionando esto en el interior de las empresas. el desarrollo humano y la formación, la flexibilidad laboral, muchas empresas están mirando ese tema, la flexibilidad laboral, el trabajo, el empleado pueda desarrollar desde sus casas sus actividades y eso repercute también en la productividad de la empresa, en el compromiso organizacional, porque hay estudios que han comprobado que el compromiso organizacional genera reputación, porque un empleado contento no va a hablar mal de su organización, y eso va a redundar en la buena reputación de las organizaciones. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje en estas prácticas laborales, en prácticas de seguridad saludable en el trabajo, especialmente, solamente, o sea, debe partir de cumplir esta ley como les he dicho y ya lo han visto. Va a desayá, va a, implica promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores y prevenir daños en la salud provocados por las condiciones laborales. El siguiente ámbito de la responsabilidad social se refiere a derechos humanos, especialmente, como lo dice la OIT, permitir la libertad de asociación y el reconocimiento eficaz del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición eficaz del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. También debo referirme a que se debe garantizar la inclusión social, darle oportunidad a aquellas minorías, personas en condiciones de discapacidad que pertenezcan a hernias y permitir el ingreso a las compañías de estas minorías. Prácticas justas de operación tienen que ver con toda la conducta ética de una organización en sus transacciones, la prevención de la corrupción, ustedes saben cómo están nuestros países en estos indicadores y hay estudios que nos muestran que estamos muy problemados con esta situación, es un cáncer. Desde la organización que estamos haciendo respecto a la prevención de la corrupción, participación política responsable, prohibir el uso de influencias indebidas y evitar conductas como manipulación, intimidación y coerción que puedan deteriorar el proceso político público, competencia justa que estimula la innovación y la eficiencia y asegura oportunidades para todos, ¿verdad? Prácticas ambientales, uso de energías renovables, alternativas y limpias, con solo el hecho de ir cambiando las bombillas por LED, estamos emprendiendo acciones, ¿verdad? Y no necesitamos grandes inversiones para hacerlo, porque a veces la excusa de pequeñas y medianas es que no cuentan con recursos para emprender temas de responsabilidad social y fíjense que sí, podemos hacerlo. A medida que se vaya ganando la bombilla, la cambiamos a LED. ¿Qué programas estamos adelantando para el ahorro del agua y la energía? ¿Sí? En la superintendencia, por ejemplo, tenemos tres ascensores, implementamos el pico y placa de ascensores, eso ayuda, eso contribuye a reducir el consumo de energía, ¿verdad? y va generando en las personas una cultura de cuidado del ambiente. Iniciativas que tengan que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Han escuchado hablar de Caculi? De que me voy con mi compañero y solo usamos un carro, ¿sí? Él usa la bicicleta, el de la patineta, ¿ven? Bueno, eso es otro tema de seguridad, pero pues la promoción, por ejemplo, en organizaciones, a las personas que van en bicicleta, en algunas que conozco, les dan un día al mes de descanso, entonces están promoviendo el uso de estas soluciones para evitar los gases de efecto invernadero. La gestión de residuos sólidos existentes, el ciclo de vida del productor, lo que les hablaba de los envases plásticos que van a terminar ya saben dónde, las empresas son conscientes de lo que pasa con esos envases al final de su uso, no, ahí tenemos que empezar a trabajar y hay un proyecto de ley usando en este momento que quiere eliminar los envases de un solo uso, recuerden que en la Unión Europea ya está, ¿sí? Y pasando a envases que sean biodegradables o mutases que sean reutilizables. En pymes, con el solo hecho de poner un punto ecológico estaríamos contribuyendo, pero no solamente ponerlo, sino emprender una capacitación del uso adecuado de estos puntos ecológicos. Bueno, sigamos. Asuntos de consumidores, lo que tiene que ver con protección de la salud y la seguridad de los consumidores, el consumo sostenible. Recuerden el ejemplo que dio el anteceso sobre el plomo de los juguetes, ¿sí? Aquí está, en este aspecto material, en que debo en la fabricación de esos bienes proteger la salud y la seguridad de los consumidores. Debo velar por unos adecuados servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quedas controversias, protección y privacidad de los datos de los consumidores, importantísimo, ¿no? Nos tienen que preguntar a nosotros si podemos permitir el uso de nuestros datos. Acuérdense que nos llegan un montón de correos y nosotros podemos quitar esa suscripción o permitirlo, ¿no? Es un derecho que tenemos. acceso a servicios esenciales, educación y toma de conciencia. Y el último en torno de la responsabilidad social, el último tema material es la participación activa y desarrollo de la comunidad, consultándole a la comunidad, especialmente a las que no les comentaba sobre las que tenemos impacto, la actividad de la empresa tiene impacto, ¿recuerdan? Si no tenemos que alejarnos de lo que hacemos. mantener relaciones transparentes con funcionales del gobierno local y representantes políticos, promover y apoyar la educación en todos los niveles, creación de empleo y desarrollo de habilidades, respetar el derecho a la salud. Y ya para terminar, quedemos con esta reflexión. fue algo muy rápido y se dan los temas muy concretos porque son aspectos muy amplios, son muchos conceptos, pero quiero que se lleven esta reflexión de este historiador social norteamericano. si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos. ¿Verdad? lo que hablaba de poner un punto económico o de nuestras casas, tenerse parado de reciclar y no reciclar. ¿Quién hace esto en la casa? Le damos la mano. Muy bien, felicitaciones. Esas son pequeñas acciones, ¿cierto? Que pueden contribuir a grandes soluciones. Muchas gracias.